Desapareco de la paz de la tierra y no vuelvo por un fin de semana Desapareco de la paz de la tierra y no vuelvo por un fin de semana Desapareco de la paz de la tierra y no vuelvo por un fin de semana Desapareco de la paz de la tierra y no vuelvo por un fin de semana